El Pacaí o guapa es una fruta que viene de un árbol cuyo nombre es Inga Feuijay y que es una familia de legumes. Este es un fruta o un legume, un poco estudiado de la ciencia, pero que ha sido y es muy utilizado por los aborigenes. Esto es porque las propiedades de guapa o pacaí son realmente increíbles. Además, muchos prefieren consumir la parte blanca y suave de esta legume debido a su sabor dulce. En realidad, sus seeds tienen un mayor número de propiedades nutricionales. Otra parte de estos árboles usados son las leves, porque, como el polvo y las seeds de la fruta, parecen tener un alto contenido de vitamines como A, B y C. Además, son ricos en antioxidantes que pueden combatir radicales libres y evitar la apariencia de ciertas enfermedades. Entre las características botanicales del Pacaí o guapa, puede ser mencionado que este árbol puede llegar a 15 metros de alto. Este árbol produce verdes 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 que sirven para proteger el árbol y los árboles verdes. El polvo tiene una textura similar a la de Catán y tiene un sabor de vanilla. Normalmente, este árbol es creado en los países de Estados Unidos y Centro de América, siendo el Departamento de Lambayeque en Perú, donde puedes ver muchas frutas de guapa. El polvo blanco que cubre los árboles de este árbol es la parte más consumida de esta planta, como un snack dulce. Por lo tanto, muchos no saben que esta polvo se vuelve menos nutritiva en comparación con sus árboles. Esto no debería ser sorprendente. En el final, es un legume para nuestras reglas. Por lo tanto, es necesario para guapa, los árboles, que se cocine para destruir los compoundes toxicos, ya que puede inhibir tripsin y chymotrypsin. Estos son los componentes producidos por el pancreas y que son necesarios para la digestión. Esto es porque una de sus funciones es para convertir proteínas a aminoácidos. Por lo tanto, el efecto real de estos árboles en el organismo es todavía no conocido, porque, según el Centro de la Ciudad de Biología y la Ciudad de la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur, estos compoundes podrían evitar el cáncer. Después, 13 beneficios del paca que no sabía antes. 1. Es muy rica en antioxidantes y evita el cáncer. Uno de los propiedades de guapa, o paca, es que tiene los compoundes phenolic phytochemicals, como el el acido de gallina, el azúcar de catechina, la catechina, la catechina y la catechina, la catechina, la catechina, la catechina y la catechina. Estos estos compoundes son caracterizados por tener propiedades antioxidantes que neutralizan los radicales fríes. Estudios también indican que una de las propiedades posibles de la guapa es ser poderosa anti-cancer y anti-inflamatoria, debido a su alto contenido de antioxidantes, siendo los árboles y seeds de la pacaia, los que tienen una mayor concentración de campanas fenólicas. Número 2. Promotes healthy muscles and helps you lose weight. Este es uno de los beneficios de la pacaia, debido a su contenido de hipertensión, un nutriente esencial para la formación de la masa muscular y que puede ayudar a perder peso. Pero no es todo, porque los árboles son ricos en diferentes nutrientes que ayudan a reducir el calor. Número 3. Maintaining a healthy heart can prevent illness from the body. However, if you want to take advantage of this benefit, you should combine the consumption of guapa, along with a balanced diet and the practice of some physical activity. Número 3. It helps to have a healthy cardiovascular system. Número 3. It helps to have a healthy cardiovascular system. Número 4. It can prevent ills that directly affect our lifestyle. Número 4. Being one of the possible properties of guapa, prevent heart attacks. Número 4. This is due to its antioxidant capacity that reduce the damage caused by free radicals. Número 4. And the other way, guapa also has fiber, a component that helps eliminate high levels of toxins, cholesterol and triglycerides. Número 4. These are factors that contribute to the onset of heart disease. Número 5. However, it's important that their consumption is accompanied by a healthy diet and physical activity. Número 4. Promote a healthy digestive system. Número 5. This is one of the benefits of pakae, that is due to its high fiber content, essential component to maintain proper functioning of the digestive system. Número 5. This in turn can prevent constipation and promote greater elimination of toxins. Número 5. Maintain a balance in sugar levels. Número 6. Among the properties of the guapa or pakae, it can be mentioned that it's a source of proteins and fibers, nutrients that help maintain adequate levels of sugar in the blood. Número 6. This is because it helps eliminate excess sugar in the body. Número 6. It helps to have a healthy side. Número 6. It helps to have a healthy side. Número 7. Pakae is to have a high content of vitamin A, essential substance to maintain a healthy side. Número 7. It's even known that the consumption of these nutrients can help your eyes to see more clearly. Número 7. Pakae is also rich in beta-carotene, a nutrient present in very colorful foods, such as spinach and guava. Número 7. This is a compound considered as a pro-vitamin A, substance that is converted into vitamin A. Número 7. It is very helpful for vegetarians. Número 7. One of the benefits of Pakae is to be a source of protein, substitute for meat, in people who are vegetarian. Número 7. Proteins are also known to help burn fat and reduce appetite. Número 7. Updates the diet. Número 8. Fitness at Pakae Base Número 8.ρε Número 9. sustainable